La Fundación Ciudad Rodrigo 2006 le ofrece la versión radiofónica de la guía Ciudad Rodrigo entre Salamanca y Portugal, capítulo 13. Paseando por las calles de Ciudad Rodrigo, nos situamos en la Rúa del Sol, delante de la Casa de los Gómez de Silva, del siglo XVI, con portada de intelada y alfiz que marca un escudo originalmente labrado. Avanzamos la calle. Nos detenemos delante de la Iglesia de la Tercera Orden, construida en el siglo XVIII. Sustituyó a otra llamada del Santo Sepulcro, que pertenecía a la Encomienda de Trevejo, de la Orden de San Juan. Seguimos por la calle Sepulcro, hasta llegar a una portada que hace esquina en Chaflán. Es la llamada Casa del Ceño, edificada en el siglo XVI sobre el antiguo solar de los Miranda y renovada hacia 1950. Al otro lado de la calle un león nos observa. Es el león del escudo de los Silva. Es lo único que queda de las casas y torres fuertes, con troneras y saeteras de finales del siglo XV. En ellas vivió Feliciano de Silva, famoso escritor de libros de caballería del siglo XVI, entre ellos, el Amadís de Grecia. Continuando hacia la muralla, nos encontraríamos con la iglesia de Santo Tomé, desmontada a principios del siglo XVIII para la fortificación de la ciudad. Bajo la muralla se encuentran las sepulturas yacentes de don Antonio Hernández de Mercado y su mujer, doña Magdalena de Ocampo, matrimonio que redificó la capilla mayor en 1607. La Casa del Jardín, que hay precisamente en ese lugar, es de los Jaque Campofrío, ordenada a construir en el siglo XVI. Sufrió los cañonazos de la artillería francesa por su cercanía a la brecha, abierta en esta parte de la muralla. Fue redificada hacia 1870. Seguimos la muralla hasta la Puerta del Conde, desde donde contemplamos una bonita perspectiva de la calle Madrid, conocida en otro tiempo como la Rúa Vieja. Antes de adentrarnos en la calle Madrid, pasamos a la Plaza del Conde. En esta plaza se encuentra el Palacio de los Condes de Alba de Yeltes, que alberga las oficinas de Cajaduero. Su primer edificio se levantó en el siglo XVI por los nietos de Silva y sufrió diversas restauraciones a lo largo de los siglos. Frente a él estuvo la iglesia de San Isidoro, que mandó construir Fernando II de León para conmemorar el milagro que hizo este santo, defendiendo frente al ataque de los moros. Y aquí nos detenemos, en la Plaza del Conde, donde seguiremos en el próximo capítulo de la guía Ciudad Rodrigo entre Salamanca y Portugal, ofrecida por la Fundación Ciudad de San Isidoro, de San Isidoro, de San Isidoro. Frente a él, de San Isidoro, de San Isidoro. Frente a él, de San Isidoro, de San Isidoro, de San Isidoro, de San Isidoro, de San Isidoro.